¡Oh! ¡Dave! ¿Ya lo tenemos? ¡Dave, Dave, sí, hermano! A ver, enséñamelo. Mira, el cebo aguanta sin caerse. Míralo. A ver cuántas caen. En este vídeo de hoy, vamos a colocar una serie de trampas caseras. En esta casa de la que sabemos que está en venta y tiene una plaga de ratas masiva. Y nos hemos propuesto un desafío gemelo por cada trampa casera o truco que utilicemos. El que consiga atrapar más ratas, gana esta apuesta de mil dólares. Y si te quedas hasta el final, podrás averiguar dónde acabaremos donando esos mil dólares para la caridad. Así que vamos a comenzar y veamos esas trampas. Y si queréis, dejad en los comentarios, después de que veáis las trampas, asegúrate de comentar exactamente qué trampa crees tú que va a ser la ganadora. ¡Vamos a verlas! Bueno, para comenzar, siendo gemelos que crecimos juntos, solían llamarnos el problema doble todo el tiempo. Y ese es el nombre que le pusimos a esta, el problema doble. Básicamente lo que tenemos aquí, como todos sabéis, un gran número de ratas se escapan de las trampas. Voy a enseñaros cómo funciona esta trampa. La rata entra por debajo. Colocamos la trampa de forma que golpee la cuerda que tenemos aquí. Que tirará del palo de esta forma. ¡Bang! De esta forma, la rata no puede escapar. Y si os digo la verdad, esta va a ser nuestra trampa favorita, justo esta de aquí. Y espero... Un momento, David. Vamos a apostarnos con una moneda. ¿Quién será el primero que elija qué trampa usar? ¿Qué te parece? Que por supuesto va a ser esta de aquí. Venga, vale, me parece bien. Pues esta será la siguiente. Y este es el juego de trampas número 2. Tal y como nos decía Jim, hay muchas ratas que consiguen escapar de la trampa. Así que hay un método que consiste en clavar algunos tornillos en la base de la trampa. Para que así sobresalgan, como podéis ver. Así, lo que vamos a conseguir es que cuando la rata llegue para morder el cebo... ¡Zasca! Con esto conseguiremos que la rata quede atrapada y no pueda escapar. Vale, pues para nuestro concurso especial de los gemelos, ambos usaremos esta trampa. Esta trampa es realmente impresionante, porque no solamente es muy poderosa, sino que también es tremendamente rápida. Otra cualidad de esta trampa que Dave nos ha comentado es que las ratas a veces suelen llevarse el cebo. Por eso hemos actualizado esta parte de aquí de la trampa para que no lo consigan. Con eso evitamos que lleguen por la parte de atrás y puedan llevarse el cebo. Exacto. Y solo permite que la rata pueda entrar por un lado o por la parte frontal. Esto la hace muy efectiva. Ya sabéis que también somos fontaneros. Por eso esta trampa es tan especial. Hemos usado un tubo de ABS y hemos cortado la cuarta parte del tubo para utilizarlo. Lo hemos pegado en esta zona donde quedan atrapadas. Y lo que esto pretende conseguir es que nuevamente, cuanto más introduzcan las ratas en el interior de la trampa, mayor será el número de ratas que atraparemos. Así que cuanto más introduzcan dentro para intentar conseguir el cebo, cuanto menos espacio y exceso tengan para ello, más tiempo permanecerán adentro. Esto te asegura atrapar más ratas. Además, amigos, debéis saber que algo así hace que las ratas se sientan cómodas y seguras. Buscar alimento escondidas aquí adentro las hace sentirse seguras. Algo muy importante es que debéis aseguraros de que la varilla de la trampa quede libre y no golpee con el borde del tubo. Es importante. Bueno, la mayoría de comentarios que recibimos es acerca del tipo de trampas que se deben usar. ¿Por qué no? Quiero que se hagan daño en mi gato o mi perro. Y para eso este es un truco excelente. Usa una caja de madera. Agujereala lo justo para que entre una rata. Y de esta manera ya podrás colocar cualquier tipo de trampa que quieras. Esto funciona genial en los exteriores. Algo como esto. Y después lo mejor es poner algo pesado encima. De esta manera algo como el viento o una mascota muy grande no conseguirá moverlo. Por eso esto funciona genial. Y todos sabemos que esto está empezando a hacerse muy popular ahora. Se trata del cubo de inmersión. Básicamente la rata vendrá directo hacia el cebo. Boom, a tomar por saco. Bueno y por último, pero no menos importante, aquí están estas pequeñas bombas de gas. Esto es bicarbonato sódico, mantequilla de cacahuete y todo ello mezclado con un montón de azúcar. Por eso, como ya sabéis, una rata que come esto no puede eructar. Por eso, cuando se comen esto, se mueren. Shh, calla. Dave no lo sabe. Pero voy a usar este pegamento. Un adhesivo para ratas extra fuerte. Voy a leer las instrucciones. Voy a crear mi propia trampa adhesiva. Hay que poner un cebo en el medio. Voy a poner una buena cantidad. El cebo va en el centro y cuando llega la rata por aquí, todavía no está. En unos 20 minutos se secará un poco más, estará más densa y más pegajosa. Vale amigos, vamos a ver quién sale primero. Vamos a lanzar una moneda al aire y el que acierte de los dos, cara o cruz, tendrá la oportunidad de elegir primero qué trampa usar. Venga, vamos, Dave, cara o cruz. Cara, cara. Venga, vale, yo elijo cruz. Ahí va. Y tenemos... Cara. Oh, maldita sea. Dave, elige primero. Toma ya, cara, me toca. Y ya sabéis la que quiero, ¿verdad? Empiezo con esta. ¡Qué bien! Ha elegido el problema doble. Mira qué felicidad, oye. Qué contento está el tío. Yo no creo que vaya a funcionar. ¿Tú qué crees? Esto va a ser increíble. Bueno, vamos a ver qué es lo que elige Jim. Si fuera yo, elegiría la caja de madera, pero... Creo que voy a... Voy a coger esta. Ah, vale, muy bien. La terrible trampa con... ¡Me ajago! Ya que soy fontanero profesional y tengo cinco años más de experiencia que Jim, voy a elegir esta monada, la trampa de la tubería aquí. Vale, para competir con David y su problema doble, yo me quedo con... ¡Zasca con el cubo! Bueno, pues solo quedan dos. ¿Cuál de las dos va a elegir David? La norma con esta de aquí es que solo necesito que haya mordisqueado alguna parte de la bomba. Solo con eso se considera una muerte. Así que, sabiendo esto, me quedo con las bombas de gas. No es mi favorita, pero va a funcionar. Bueno, pues solo nos queda la elección de qué cebo utilizar. Aquí podemos elegir entre esta comida para perros con bacon y queso o era comida para gatos. Esta es la mía, amigos, porque me va a tocar cobrar a mí. No, yo creo que no. Así esta es la comida para gatos. ¿Y esto qué es lo que era? Un regaliz, así bocaditos de fruta, semillas de girasol y mantequilla de cacahuete. Mirad, esta es mi trampa adhesiva casera que David no sabe qué estoy haciendo. He usado comida para perros y también la he rociado con un poco de jarabe de maíz. Vale, pues con esta plaga masiva de ratas tendremos que usar trajes especiales. Vamos a ir colocando las trampas. Este parece un buen sitio. Esta es una zona de paso muy concurrida. Por eso voy a colocar mi trampa justo aquí debajo. Fijaros en esta estantería. Es un buen acceso para que lleguen hasta abajo. Y luego cuando suban a la trampa... ¡Bang! Y voy a usar mantequilla de cacahuete. Espera un momento, creo que he visto algo. ¡Oh, mira eso! Hay una rata justo ahí. Se ha metido arriba. Parece que están anidando en esta parte del techo. No hay duda. Estoy deseando ver qué tal funciona la trampa. Vale, pues me toca a mí. Voy a usar un trozo de regaliz. Hay que esparcirlo bien para que se extienda todo el olor. Un poco más. Bueno, pues sabemos que aún hay muchísima actividad en la zona del ático y todavía están usando esa habitación de la que sacamos tantísimas ratas del sofá. Voy a poner esta justo ahí detrás. Y a ver qué es lo que atrapamos. Muy bien, este parece un buen sitio. Bajo la estantería. Y ahora la trampa. La he pegado al cajón. La armamos. Y la cubrimos. Eso es, perfecto. Vale, bueno. Tenemos que elegir dónde colocar la trampa de las bombas. Creo que voy a ponerla en el sofá de aquí. A ver, échate a un lado. Este parece un buen sitio. Aquí, contra la pared. Junto al zócalo. Porque ya sabéis que las ratas y ratones se sienten más seguros y usan sus bigotes a lo largo del zócalo. Por eso este es un buen sitio. Y especialmente porque, teniendo el sofá aquí al lado, se sentirán mucho más seguras, escondiéndose por la parte de atrás del sofá. Yo creo que tendremos suerte. Y esta de la tubería me la guardo para el garaje. Voy a colocar la caja aquí. Estoy eligiendo este sitio porque mirad cuánta actividad. Justo debajo del sofá lo han estado rollendo. Bueno, Mark tiene gatos y un perro. Por eso es importante que utilicemos esta. Aquí estará bien. Este sitio es mucho mejor que el que ha elegido Dave. Voy a usar la chocolatina. Vamos a poner un buen pedazo así. La rata vendrá y dirá, quiero comerme la chocolatina, sí. ¿Vas a ponerla en el garaje o en la casa? La voy a poner en el garaje. Este parece un buen sitio, justo detrás del calentador de agua. ¿Veis cuánta actividad hay aquí? Por cierto, este era un calentador de agua totalmente nuevo. Voy a ser meticuloso y obsesivo colocando esta trampa aquí. Así, no así, sí. Bueno amigos, y un consejo. Esto es algo que nos frustra muchísimo. Para el control de plagas es algo muy importante. Ya hemos hablado con él, pero aún continúa dejando comida fuera. Esto es algo que hay que evitar siempre. Si se continúa dejando comida fuera de esta manera, ninguna rata caerá en las trampas. Voy a tener que volver a decirle a Mark que no vuelva a dejar comida fuera, sí. Hay que desechar siempre los restos de comida en algún lugar donde las ratas no puedan acceder a él. Por eso el consejo es que nunca dejéis restos de comida fuera. Aquí tenéis una muy buena perspectiva de los puntos de acceso. Todo eso que veis ahí son agujeros desde el ático. Que las ratas han estado rollendo. Están por todos lados. Aquí hay uno, aquí hay otro. Están entrando, entrando y saliendo, amigos. Voy a hacer trampas en la competición. Voy a usar esta comida a la que las ratas están acostumbradas. La voy a colocar así. La pongo en la trampa y la dejo fija. Estoy seguro de atrapar alguna. Esta la pongo arriba. En esta trampa voy a usar comida para perros. Fijaos dónde la voy a poner. Aquí detrás. Pegadita en la pared. Muerte segura. Venid por aquí. Por aquí, por aquí. Voy a volver a hacer un poco de trampa. Aquí hay mucha actividad de trampas, digo ratas. Este sitio es de Jimmy, pero voy a colocarle una encima de la estantería. Justo encima de la suya. A ver, creo que este va a ser un buen sitio, sí. Sí, justo aquí, preciosa. Eso es. Todas las trampas están puestas. Bueno amigos, uf, es un día muy caluroso y estoy pingando de sudor. Me alegro mucho de haber salido ya de ahí. Volveremos en unos días para ver qué es lo que hemos atrapado. Estoy muy contento con mis trampas. Creo que están perfectas. Estoy deseando de ver quién va a atrapar más ratas. Bueno amigos, ya han pasado 48 horas y acabamos de llamar a Mark. Nos ha mandado un mensaje diciendo que han caído unas cuantas. Oye Mark. Sí, dígame. Ey, somos los gemelos. Ey, creo que han caído unas cuantas. Uf, lo tenemos. Pues nos ha dicho que han caído en algunas trampas. Pero no sabemos cuál son. Así que Jim por Dave. Exactamente. Vale, vamos para allá amigos. Muy bien, pues ya casi hemos llegado. Deja en tus comentarios quién crees que va a ganar. ¿Dave? O el gran Jim. Por favor. Vamos amigos. De eso nada, dámelo a mí. Yo he estado al pie del cañón amigos. Dame un poco de amor. Dame un poco de amor. Venga, vamos. Vamos a comprobarlo. A ver. ¿Esto cómo iba así? Dave está muy emocionado. Nunca lo he visto con tantas ganas de ponerse el traje. No verás a que te caes de bocas. Tiene que ponerse el traje porque sus trampas están arriba. Pero Dave, tengo una sorpresa. ¿Y cuál es? Ah, ah. Has hecho trampas. Ahora te lo enseño. He hecho. Has hecho trampas. He hecho un poquito de trampas, pero no estoy seguro de que vaya a funcionar. Pero vamos a averiguarlo. Venga, nos hemos puesto el traje y llevamos una bolsa. Estamos listos. Ahí vamos. No te va a hacer falta una bolsa para nada, Dave, porque van a caer todas en mis trampas. Empezamos con esta, que era mantequilla de cacahuete y bicarbonato sódico. Y no parece que no hay ni la más mínima señal de actividad. Maldita sea, este sitio era bueno. Venga, vamos a ver una de las tuyas, Jim. Vale, yo puse una de mis trampas aquí. Ah, nada. Nada. No. Muy bien, pues vamos empatados. Yo creo que Mark se refería a la de la habitación de atrás. Oh, ahí es donde he puesto la mía. Vamos, vamos. Concentración total. Ay. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tendremos alguna? Abre de una vez, hombre. Hola, hola. ¿Qué? Di algo. Míralo tú mismo. No me digas. Oh, y mira, hay otro por ahí. Oh, y mira, hay otro por ahí. Ha salido al vernos entrar. Pero mira. Toma ya. Ha funcionado. Bien, Davey. Sí, sabía que iba a funcionar. ¿Qué te parece? Me encanta esta trampa. Y mira, se me olvidó fijar la tapa. Sí, se ha movido un poco. Se me olvidó atornillarla. Así que cuando la hagáis en casa, evidentemente, no olvidéis fijar la tapa con un par de tornillos. Pero ha funcionado genial. Sí, ha funcionado muy bien. Uno a cero, amigos. Uno a cero. Vamos a continuar. Vamos a comprobar esta de aquí. Esta es de las mías. La trampa de la caja. Venga, vamos. Tienes que revisar tus propias trampas. Vale, a ver. Ya la tengo. Parece que no. Nada. Por ahora Dave sigue ganando. Qué mala suerte. Muy bien. Pues seguimos. ¿Cuál vamos a ir a ver ahora? Vamos a la del garaje. Yo tenía una por aquí. Está la del calentador de agua. ¿Te acuerdas? Sí, vale. Han pasado unos días, amigos. Y no recuerdo bien dónde están. Pero lo tengo todo controlado. ¡Oh, sí! ¡Vaya! ¡Oh, sí, sí! ¡Esa es mía! ¡Oh, has vuelto a tener suerte! Esta es una buena, ¿eh? Esta es la de los tornillos. La de los tornillos alrededor de la trampa. Las puntas hacia arriba y esto la hace infalible. Fíjate en eso. ¡Mira! ¡Toma ya! Está entrado por un lado. Sí, ¿eh? Vale, entonces, ¿cómo vamos? Empatados a uno. Vamos empatados, pero... ¡Ey, espera! Acabo de ver una ahí al fondo. ¿Dónde? Ven por aquí, por aquí. Va por las vigas. Mira, ahí, ¿la ves? Mira, fíjate en la sombra. Esto me está recordando un teatro chino. Dios, mira, parece una rata gigante. Vamos a comprobar la mía. La del barreño. Ah, sí, yo puse otra encima. Negativo. Oye, Dave, ¿sabías que eso no se podía hacer? Yo puse la trampa del barreño primero. Y Dave ha venido y mira. Sí, vale, he hecho un poco de trampa, pero no ha funcionado. Te lo mereces. Déjame ver la mía. Oye, Dave, ¿ha funcionado? Dave, tío, mira esto, hermano. Oh, no me digas. Mira, el cebo ni siquiera se ha caído. Doink, doink. ¿Cuántas tienes? A ver. Pero es que me encanta esto. Sí, pero ¿cuántas hay? Tengo dos, mira esto. Oh, no. Maldita sea. He conseguido dos, hermano. Oh, no me digas. Pues sí te digo. ¿Y por qué no han caído en la mía? Sí, un aplauso. Amigos, tres a uno. Tómate algo, tómate algo. Y ahora toma. Yeah. Venga, todavía falta la de arriba. No, ya la reviso yo. Déjame, déjame. Dave está muy emocionado. ¿Quién sabe? Venga, vamos a ver. Porque cuenta si me cargo a una de un tiro, ¿no? Ya voy, ratitas. Buenas noticias. ¿Has cazado alguna? Oh, sí. Tres, acércame la cámara. Mirad eso, chicos. La trampa de la tubería funciona. ¿Qué te parece? A la perfección. Acércame una bolsa, Jim. Ya voy. Oye, ¿pero esto qué es? Me has pillado. He vuelto a hacer trampas. Esa es una trampa adhesiva casera que he fabricado. ¿Ha caído alguna rata? No, tramposo. Ahí la llevas. Bueno, ¿qué vamos? Tres a dos, ¿no? Sí, tres a dos para Jim. Tú llevas tres y yo llevo dos. Pero oye, dime. Esta trampa pegajosa de aquí. ¿De verdad esperabas que funcionase? Sí. He usado un bote entero de adhesivo. Es un adhesivo ultrapotente para la construcción. Esto es lo más vergonzoso que hemos sacado en nuestro canal. Sí, esto ha quedado muy cutre. Entonces, ¿cuántas tenemos? Son cinco en total, ¿no? Sí, han sido cinco en total. Jim es el ganador. Ya era hora de que ganases en algo. Chicos, nos acabamos de dar cuenta de que se nos ha olvidado por completo quitarle el seguro a estas dos trampas. Por eso es que no hemos atrapado nada. Parecemos idiotas. Bueno, pero tampoco habían mordido al cebo. Así es. Ah, pues es verdad. Lo cierto es que no creo que hubiéramos llegado a atrapar ninguna con estas. Hubiera tanto locados. Sí, pero de todos modos. Queríamos ser totalmente sinceros con vosotros, amigos. Se nos olvidó por completo. Bueno, tengo que darle la victoria a mi hermano Jim. Y me ha ganado por solamente una, pero técnicamente me ha ganado. Una victoria es una victoria. Bueno, amigos, voy a donar el premio. Esos mil dólares irán a un ser humano que es una persona totalmente fraternal. Que forma parte de la comunidad de YouTube. Y que lamentablemente ha sido diagnosticado con un cáncer de cuarto grado por todo su pecho. Su nombre es Owen, de Owen Video. Echad un vistazo a su canal porque es un ser humano impresionante, amigos. Sí, y está haciendo un trabajo increíble. Luchando contra el cáncer. Su organización está ofreciendo una gran ayuda haciendo contribuciones a personas para la lucha contra el cáncer. Y han conseguido muchos logros. Por eso estamos tan orgullosos de ti. Y nos das un gran ejemplo como ser humano. Así que no hay mejor persona a la que donar este premio de mil dólares. Podéis dejar vuestros comentarios. Nos encantará saber qué os han parecido nuestras trampas caseras. Y si llegáis a utilizar algunas, dejadnos en los comentarios cuál os ha gustado más. Amigos, no dejéis de suscribiros. ¡Hasta el próximo episodio!